¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. El día de hoy tenemos este Player Pick de 85 o más, que es a lo que nos vamos a dedicar sobre todo en este video. Pero también tenemos un Player Pick de 81 o más y en breves se va a renovar la mejora de 10 futbolistas de 83 o más. También tenemos un jugador en SBC. Tenemos a la Mine Cámara en SBC. Muchachos, es una carta que pinta interesante, es un MC con estadísticas muy compensadas, pero hay que ser sinceros, ¿no? No pinta ser un SBC Meta a este Cámara. Vamos a revisar skills, pierna mala, 5 de pierna mala. Tiene doble Playstyle, tiene Playstyle de intercepción, no está nada mal. Yo creo que va a ser utilizable, pero obviamente Meta a Meta no considero que sea este Cámara a esta altura. La mejor página de compra y venta de monedas es UsenBuy. Solo tienes que escoger el paquete de tu preferencia. Utilizar el código CES1 para un verdadero descuentazo. ¿Qué esperas? La mejor página de compra y venta de monedas, UsenBuy. El link en la descripción de este video. En tienda tenemos este pack golazo supremo que incluye 6 ítems de futbolistas, 60 ítems de futbolistas de 85 más, 1 de 90 más garantizado y 3 elecciones de héroe o íconos golazo. Muchachos, por 10 partidos. 60 cartas de 85 más me parece una auténtica locura. Miren las probabilidades de este sobre. Algunos vamos a abrir, no sé si en este video o en otro. 99% de que te salga un Team of the Week, de que te salga un héroe 99% y un ícono 91%. Está muy bien esto. Vamos a comenzar con 2 player picks de 85 más. Cada vez que salen estos player picks, a mí me encanta. Y sobre todo, lo tenemos junto a la mejora de 10.83 o más. Muchachos, todos los días hay que completar la mejora de 10.83 o más y también estos player picks. Player pick 85 más, ahora sí, Santiago. Ahora sí. Primero. Uy, mira qué lindo esto. Mira. Ococha, pero no sé si el otro sea transferible. No sé. Este Ococha de 89 debe ser el Baby, ¿no? Dale al segundo, hermano. Mucha suerte. Acá sí es el Baby. Acá suelen salir muchas cartas del evento. Ojo. Las medias están un poquito baratas. Un IF, obviamente. El IF creo que cuesta más que la media 89. Player pick cuesta 12.000 monedas nada más. Esto es tremenda, B. Interesante la mejora de héroe, que no trajimos una recopilación, pero incluimos alguno en el vale la pena el icono 88 más. Mucha suerte. ¿Quién es este? ¿Scott? No, Scott, no. ¿Qué hablo? ¿Scott? ¿Cómo va a ser Scott? Ah, no, sí es Scott. Es que no puede abrir ese tipo de sobres y uno que venía todo humilde condicionales tendría que... Miren este contenido de calidad. Tenemos... Vale. Player pick 85 más. Cristiano Ronaldo que sigue en evolución. No estoy tan seguro que si su evolución sigue. Ah, sí sigue bien. Porque ese tipo estaba como 17k. Kevin De Bruyne, obviamente golazo. No, ya no sigue la evolución. Bajó a 10k de nuevo Cristiano Ronaldo. De Bruyne es un golazo acá. Y acá tenemos icono. Mucha suerte, mi hermano. Le damos de una, por favor. Que sea una B doble. Aquí vamos por Casillas, ¿no? Dios mío. Casillas es una B doble, ojo. El tipo valía medio millón de monedas. Sí, 505 mil monedas. Casillas por media, rendimiento. Y se firma acá. Ahora sí, vayamos. Bueno, una mejorita de 10.83 o más no está mal. Aunque atrás tenemos los Player Picks, ojo. De abril. Dije marzo, ¿no? Abril. Ya pasó marzo. Listo, vamos. Bien, Dempsey. Uy, ahora el problema acá es. Mira, por ejemplo, este RTI, el IF. Vamos a ver cuánto valen los IF, ya. 30 mil monedas. El IF de 85. Y Dempsey, a medida de 89, vale 22 mil monedas. Vamos por el IF, ¿no? Está más caro el IF. Ese Dempsey no vale absolutamente nada. Dios mío. Y acá suelen salir IFs y, repito, cartas del evento. Sobre todo con este evento de los héroes, que hay muchos baby, ¿no? Que salen a cada rato. Y acá una media 88, repito, se firma. Media 88 para arriba se firma. Para adentro. Tenemos algunos player picks de 81 o más. Vale. Merino. Sigamos. Kaleanoglu. A ver. Asacrack, ¿cómo estás, mi hermano? Gabriel. A ver. Tots, después de esta promo, lo más probable. Pedri. Juego dos partidos y te invito al 20-83. Vale, perfecto. Busquets. ¿Y el último es? Suerte. Vale, Magnan. A ver. 85 o más, de nuevo. Uy, no, no me desee esto. Varela no. Esto no se firma. De hecho, no sé cuánto están las medias 87. Sería bueno revisar, ¿eh? Eh, ay, ay. Vamos por Munciala. Sobre todo por un tema de media. Ya no te lo puedo creer. ¿Y el último es? Y qué es esto, Dios mío. Eh, vale. Acá tenemos a Lorenz, Roberto. ¿Y dónde está la imagen dinámica? Solo Morgan, ¿no? Mira, yo iría por Morgan. Incluso el juego te lo está diciendo, ¿no? Por un tema de media. Muy bien. Sigamos con los player picks. Vale, 85. Un if. Siempre se firma acá. Dame un... Quiero que me salga un héroe o un icono chetado acá. Yo creo que si abrimos un montón, por ahí algo saldrá. Vamos, obviamente. Dos if acá se recontrafirman, ¿ah? Para adentro. A ver. Ham dice Prince. Uy, verdad. Súper Dani. Ahí voy, ahí voy. Suerte, ¿ah? Cruyff golazo, no el base. Si es Hamtotti, voy por Ham. Uy, ¿qué? ¿En serio? ¿Tanto así? ¿Tanto amor por Ham? Buenas, Chris. ¿Cómo estás? Cambio y descarta a Cruyff. Vale. Va adentro. Player pick de icono. 88 más. Mucha suerte, mi hermano. Vamos a darle de una. Y espero que salga una B doble. Icono. Ok, vamos acá por. Yo, sinceramente, iría por Linekar por un tema de media. Ya, oh, bueno. No me sirve para nada ese closet tampoco. Perfecto. Dale Villalba. Muchísima suerte. Espero que salga algo. 10.83 o más. Repito, ¿no? Incluso cuando abres los player picks de 85 más, normalmente te salen ifs, que puedes entregar en estas mejoras. Vale Villalba, vamos. Te estoy mandando share para que me abras todo el OGT. Perfecto. Va adentro. Hay contenido de calidad por todos lados, ¿ah? Acá tenemos más player picks de 85 más que sigo esperando que salgan muy buenas cartas. Hasta ahora lo bueno es que están tocando medias, que eso está muy bien. Pop, repito, media 88 para arriba se firma. Está como 17k esta media. Y acá tenemos un... Ah, este no es un player pick de icono, no. Es un player pick casino. Ya, ok. Saltamos esto y le damos de una. Suerte, mi hermano. Este player pick casino. Ahorita voy a hablar un poquito más de esto, ¿ya? No lo recomiendo tanto, ¿ah? Quiero mandarle share a tu ñonga para ver si saco todo tu veneno o mínimo media decente. Si Morgan por media, sobre todo ese Alexander Arnold, muy flojito a esta altura para mí. Grande mi Super Danny. Que siempre invita el sinvergüenza. Espero que salgan B-dobles acá. Obviamente vamos por el if de 87, que es Muñoz. Muñoz y el segundo es otro if de 87, que es Magri. Muy bien. Por eso, cuando te hacen los dos picks es difícil. Es que ando enamorado de ti. Ando ovulando y quiero chupársela a todas. Acá tenemos carta del evento, ojo. Tenemos a Ococha de 90 o el de 89. Tenemos a Ococha de... 89, si no me equivoco, ¿no? El de 89. Vamos a ver qué hay detrás. Muñoz, dije, en vez de Muñoz, ¿no? En un 10.83 o más, de todas maneras, no está mal. Y tenemos un sobre de 100 futbolistas. Vamos a abrir el sobre, que se ha vuelto a repetir, si es que no me equivoco, el día de hoy. Pasa algo con este sobre. No es tan fácil que salgan cartas del evento. Y hay veces incluso que ni siquiera salen caminantes. En esta ocasión está muy bien. Doble caminante Marquiños. ¿Y qué más tenemos atrás? A ver, hay que saltar el sobre. Y Morgan, media 89, no está mal. Espero que haya un if. Un if o un par de if, esto sería genial. Ahora vamos al final, a la derecha. Creo que las cartas del evento pueden salir al final. O creo que no, no, no. Me. Ah, mira. Ococha de nuevo. Perfecto. Dos player picks más. Hemos estado abriendo un montón de esto. Obviamente vamos por la media 89 de Casemiro. Esto me encanta. Un if, perfecto, lo cierro. Mira, lo llamamos o tenemos a verbatov. Quiero revisar por si acaso el precio de este verbatov. Me hubiese encantado que sea la media 93 de este tipo, ¿no? Porque el verbatov de media 89 no vale casi nada. Creo que incluso más recomendable es ir por el if. Y vamos a hacer eso, ¿no? Para adentro. Dale, mi hermano. Player picks de 85 más. Obviamente acá, if, obvio. Acuérdate, o black, vale 17k. El if vale 30k. Ya te sale un if y está, ¿eh? Y Modric. Igual esto rentó. Ococha. Vale, mediano. Uy, pero él la medio. Mira. Y un Robertson. ¿Qué estábamos abriendo? Un 10.83 o más, si no me equivoco. Ah, no. Vale la pena. 5.86 más. 5.86 más. Vale, perfecto. O guardo mis medias. Vale, perfecto. Dale. 5.85 más. Es un sobre que me gusta. Yo, Félix, showdown o guardo mis medias. Para mí, yo, Félix, showdown. Valía en su momento la pena, no tanto. En su momento, valía. Ahora, sigamos. A ver, a ver. ¿Cómo andamos? Muy bien, Jiménez. Uy, mira, Dempsey. Bien. Bueno, estamos sacando los héroes, pero son los que salen a cada rato. Lo interesante es que son buenas medias. Para 10.83 o más. Cámara. Mira, tenemos dos packs de héroes. Ojo, no está nada mal. Uy, este es básico nomás. No. A Bedi Pelé, el básico. Sí, el básico. El básico no pasa nada a esta altura, ¿no? Hay gente que tiene una suerte. A ver. Otra vez base. Y este es Francescoli. Francescoli es, ¿no? A ver, vamos a ver. Ah, no, es Forlán. Nada, me. Vamos a ver. Cooler. Esta media, no, no. La media 90 de Cooler no es el que nos gusta. No, no, este no es. Este no es. Pero de todas maneras, una media 90 no está nada mal acá. El que buscamos es la media 92. A cada rato salen los héroes Baby, ¿no? Pero los otros no. Uy, vamos por Dempsey. Sobre todo por un tema de media. Grande mi Tony. Tenemos un montón de picks de 80 más. Uy, comenzamos con el pie derecho. Que ya no le abras el sobre de tienda porque está más muerto que el FC 24. Oye, el sobre de tienda, de todas maneras, que ya lo veremos en otro video, es lo más probable. Se ve muy interesante, ¿ah? La bonta. Ok, al final vamos a ver qué salen en estos de 80 o más. Muy bien. Estamos llegando al final de los player picks de 80 o más. ¿Qué es lo mejor que ha salido? No gran cosa, ¿no? Lo enviamos esto abajo para ver cuáles son las mejoras medias. No salió carta del evento, por ejemplo, ¿no? Bueno, un is por ahí. Par de medias 88, pero no mucho más. En esto. Acá sí hay fe. Ah, mira. No quiso escoger a... Hay sobres atrás, me imagino. Dale. Último player pick de 85 más. Y en este caso, Oblak. Ahora sí podemos verlo mejor, ¿no? Vansayer, Endler, Oblak. Unas medias 88 por ahí. No, no. No valió mucho para todos los picks que teníamos, ¿no? Hola, Cecitar, querido. Mi querido Repesado, ¿cómo estás? ¿Cómo viene este año en el canal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy muy bien, mi querido y estimado Repesado. ¿Tú cómo estás, crack? Hace tiempo que no te pasas por acá, Repesado. ¿Cómo va en el fútbol? ¿Cómo te va? César, ábreme el sobre de tienda con monedas. Uy, bien. Van Dijk. Y, bien. Buen sobre, ¿ah? Perfecto, invítame. Con todo gusto lo abrimos, mi hermano. Con todo gusto lo abrimos. Repesado, un gusto tenerte por acá. Gracias por los 100 bits. Corazón y besaco para ti. Espero que te esté yendo muy bien en el fútbol y todo lo demás. Oye, buen sobre, ¿ah? Muy buen sobre. Muy bien, 88 más. Vamos. Sigamos. No pasa nada con J. Alexis, ¿no? ¿Cantoná? Uy, outragueño. No sé a quién escoger acá. O sea, creo que Cantona está más caro por un tema de skills. No vamos a ver los precios. Cantona es un tipo que ya nos ha salido antes, ojo, en sobre. 309 mil monedas. Tampoco es que sea tan, tan bedoble, ¿no? Emilio Butragueño está. 329 mil monedas. Está más caro, Butragueño. Este tipo a mí me gusta mucho por un tema de regate, por un tema de tiro también. Cinco de pierna mala. No sé a quién quieres acá. Él quiere a Cantona. Es que cinco de skills, muchachos. Y ese físico también de Cantona. Vamos a darle una. ¿Cuántos beats? Suerte, pa. Vamos. Así como a mí me bendicen, yo también bendigo a micheros del FC. Grande. A Nova J. Alexis 9 es un emblema del canal. Nova, yo siempre lo digo. A Van Der Sar no es el mismo de hace años. Tenemos una versión Food Verde. Este tipo cuesta 384 mil monedas. Casillas está más caro. Yo te lo digo por experiencia. Casillas es mejor. Y si ves sus estadísticas, tiene mucho sentido de que sea mejor. Te lo voy a escoger a él ya. Es B doble de todas maneras, Casillas. Vamos a darle. Héroe. Ya, y es hora de abrir. No. Oye, me está dando muchos básicos. En este caso es Iván Ramiro Córdoba, que no está mala. Pero a esta altura, este tipo ya no valdrá mucho. Quiero revisar de todas maneras su precio. Pero si se dan cuenta, ya tenemos un montón de defensores centrales con ese ritmo. No, 38 mil monedas. No, ya no vale nada para adentro. Dale, crack. Mucha suerte. A ver, a ver, a ver. 86. Cabratselia. Cabratselia. Tema Desher con 4, 87 o 20, 82. Por lo de la copa de golazo. Dale, pero... Uy, verdad. La copa de golazo también hay que avanzarla, eh. Dale, pa. Mucha suerte. Uy, Dempsey. No está mal. Dale, mi hermano. Y vamos a darle a las conclusiones. Dale, dale, crack. Conclusiones de estos Player Pick 85 más, muchachos. Yo sí los recomiendo definitivamente. ¿Por qué? Normalmente en esos Player Pick te salen IF. Te salen medias de 88 más. Y si no te sale nada, por último, probaste suerte. Te la jugaste en un Player Pick que vale 12 mil monedas. Y algo vas a recuperar, de todas maneras. Entonces, el Player Pick 85 más, yo sí me lo haría. Sí o sí. Así me salgo una F, no me disgustaría por lo que invertí. Pero normalmente, alguito, cuando te hacen los dos, sale. Gracias por ver este video en YouTube. No olvides dejar tu like, activar la campanita y suscribirte. Se viene Pack Opening del Pack Supremo Golazo en el siguiente video. Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal!